Señores, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. El Dr. Juan Pablo Reynoso con ustedes. Aquí les tengo un nuevo video. Este video va a ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a realizar. Espero que puedan sacarle el mayor provecho a las informaciones que estaremos dándole por esta vía. Así que disfruten de este contenido. Puede servirle de repaso o puede servirle hasta de una clase de anatomía. Este tipo de contenido que estaremos realizando a continuación. Aquí vamos a tener las diferentes estructuras. Vamos a correlacionarlas, a decir, algunas partes importantes a nivel anatómico. Entonces vamos a estar señalando acá el duodeno, que es la porción del tubo digestivo protagonista en este caso. El duodeno, tenemos que saber que es la primera porción del intestino delgado. Es la porción más fija también del intestino delgado. Tiene una longitud de 1,25 centímetros. Este se extiende desde el estómago, justamente donde termina el estómago, que sería el píloro, la porción donde tenemos aquí. Y termina en el ángulo duodeno yayunar o la flexura duodeno yayunar. Es decir, se conecta con el estómago en su porción superior y en la porción inferior se conecta con el yayuno, que viene siendo la siguiente porción del intestino delgado. Es muy importante tener esto en cuenta. Bien, el duodeno para su estudio presenta la forma de una C. Está en íntima relación con la cabeza del páncreas. Esto acá es la cabeza del páncreas. ¿Qué vamos a tener también? Vamos a tener que presenta cuatro porciones. Esas porciones son las siguientes. Esta porción que se evidencia acá es la primera porción. Primera porción del duodeno. Acá vamos a tener la segunda porción o porción descendente. Esta aquí es la tercera porción. Y acá tenemos la cuarta porción. Esas porciones tienen también otro nombre. La primera porción se llama porción superior, la segunda porción porción descendente y la tercera porción porción horizontal. A la cuarta porción se le denomina porción ascendente. ¿Entendido? También podemos mencionar que la primera porción se denomina vulvo duodenal. La segunda porción se llama porción prerenal porque está delante justamente de este órgano, que es el riñón. Y así sucesivamente la porción horizontal se denomina porción prevertebral. Porque está justamente de manera horizontal delante de la columna vertebral. Eso es en cuanto a algunos datos importantes del duodeno. En cuanto a las relaciones, es muy importante mencionar las distintas relaciones que tiene este órgano. Aquí podemos evidenciar, por ejemplo, esta partecita en la parte superior que corresponde. Aquí menciona que es triada portal, pero en sí eso es pedículo hepático. El pedículo hepático estará formado por tres estructuras bien importantes. El elemento más posterior de ese pedículo hepático es la vena porta, que ahí tenemos. Vena porta hepática. Esa vena porta se va a formar justamente detrás del cuello del páncreas. Anoten ahí, detrás del cuello del páncreas se forma la vena porta. Y se forma por la unión de la vena mesentérica superior, que es esta que se evidencia acá. Vena mesentérica superior, a donde mencionan vasos mesentéricos superiores. La vena y la arteria. Esta es la arteria y esta es la vena. Entonces la arteria la vamos a encontrar a la izquierda de la vena. ¿Entendido? Justamente se van a relacionar con el cuello del páncreas, su porción inferior, y se relacionan con la tercera porción del luodeno, a la cual le pasan por delante, junto con la parte de la raíz del mesenterio que tenemos aquí. Esto es parte del mesenterio. ¿Entendido? Entonces, esos vasos mesentéricos van a estar contenidos en la raíz del mesenterio. Eso es algo muy importante también que hay que conocer. Ahora bien, mencionamos, triada portar, que en sí es pedículo hepático. Entonces, aquí vamos a encontrar las siguientes estructuras también. Tenemos la arteria hepática propia, que es esta. Esa arteria hepática propia es continuación, o es una rama en sí, de la arteria, que es esta, que se ve acá, de la arteria hepática común. Vamos a tener también otro elemento, que es el conducto colédoco. Ese conducto colédoco se forma, recuerden, por la unión del conducto hepático común y el conducto cístico. Por ejemplo, aquí vamos a tener conducto hepático que viene justamente del hígado, del lóbulo derecho, conducto hepático derecho, aquí vamos a tener conducto hepático izquierdo. Esos dos conductos se unen y forman el conducto hepático común. Ese conducto hepático común, vamos a tener aquí, por ejemplo, la vesícula biliar, con sus distintas partes, esa es una vesícula más o menos, y vamos a encontrar el conducto cístico, que es este. Ese conducto cístico se va a unir al conducto hepático común y van a formar el conducto colédoco. Conducto colédoco. Este es un esquema gráfico representativo, señores. Esa vesícula está media jodona, vamos a hacerla mejor, para que salga un poquito más creíble. Bien, entonces, vamos a hacer una vesícula más representada. Sería así. Y se une acá con el conducto hepático común, para formar el conducto colédoco, que es esta parte que se evidencia acá. Ese conducto colédoco va a terminar en la segunda porción del duodeno. Bien, junto con el conducto pancreático principal, o conducto de Wilson. Y ahí van a formar una ampolla, que se llama ampolla hepatopancreática, o ampolla de Bater, que se localiza justamente en la segunda porción del duodeno, en su cara medial. Bien, esa es la porción más importante. La segunda porción del duodeno es la más importante. ¿Por qué? Por la terminación del conducto colédoco, y el conducto pancreático principal. También termina acá el conducto pancreático accesorio, que es el conducto de Santorini. ¿Qué otra estructura podemos evidenciar acá? Aquí tenemos el tronco celíaco, señores. Ese tronco celíaco es la primera rama visceral, impar, de la arteria aorta abdominal. La arteria aorta abdominal nace a la altura de T12. Bien, a la altura de T12, inmediatamente la aorta abdominal pasa al orificio del diafragma, se convierte, acá, valga la redundancia, en arteria aorta abdominal. Y esa arteria aorta abdominal da el tronco celíaco a la altura de T12. Entonces, ¿qué sucede? De ahí van a nacer tres arterias. Una que se dirige hacia el estómago, que se llama arteria gástrica izquierda. Una que se dirige hacia el bazo, se llama arteria esplénica. Y otra que es la arteria hepática común, que se va a dirigir al hígado. ¿Entendido? Esas son las tres ramas que nacen del tronco celíaco. Vamos a ver también esta parte del páncreas, el cuello del páncreas. Recuerden que el páncreas tiene cuatro porciones. El cuello del páncreas es de manera ficticia en sí, y está formado por la impresión que le hace la primera porción del luodeno. Aquí podemos ver, impresión que le hace la primera porción del luodeno en su parte superior. Y en la parte inferior, la escotadura acá, dejada por los vasos mesentéricos superiores. Esta partecita aquí viene siendo el cuello del páncreas. Es sumamente estrecho. Detrás del cuello del páncreas, recuerden, la formación de la vena porta. ¿Entendido? La vena porta se forma por la unión de la vena mesentérica superior, repito, la vena esplénica y una contribución de la mesentérica inferior, que es esta que se evidencia aquí. Esa es la vena mesentérica inferior, a este nivel. Esa vena mesentérica inferior se va a unir, o desemboca en sí, en la vena esplénica, por lo general. Desemboca en la vena esplénica, por lo general. Ahora bien, algo muy importante que hay que tener en cuenta acá, es que esas venas mesentérica superior y la mesentérica inferior, recogen la sangre del intestino. Vamos a ver eso a continuación aquí en el atlas digital. Bien, aquí podemos evidenciar lo que mencionamos con relación al duodeno y sus porciones. Vamos a evidenciar también la parte de los vasos sanguíneos, principalmente las venas. Vamos a tratar de mostrarles la vena porta, cómo se forma, y así podemos evidenciar un poquito mejor esta temática de la clase de anatomía digital y anatomías bidimensionales. Vamos a verificar acá la vena porta, cómo estará formándose. Recuerden que recoge la sangre del intestino delgado, es decir, la vena mesentérica superior recoge la sangre del intestino delgado, el intestino grueso, específicamente el colon del lado derecho, también la vena mesentérica superior recoge la sangre de ese lado. Esto aquí es el mesenterio, es parte del peritonio, y aquí podemos evidenciar menos. Esta es la vena mesentérica superior, su formación, las venas que drenan en ella, ahí vemos las venas intestinales, en este caso yegionales e iliares. Vemos acá también las venas del lado derecho del colon, cómo van a drenar en la mesentérica superior. Aquí también podemos evidenciar la relación que tiene la tercera porción del luodeno, que es esta, con los vasos mesentéricos superiores. Si coloco la arteria, la arteria iría en ese espacio que se ve acá. Déjenme verificar. Miren bien. Esa es la arteria mesentérica superior, que se encuentra a la izquierda, y a la derecha tenemos la vena mesentérica superior. Esta que se evidencia de este lado, señores, miren. Esta que se evidencia de este lado, a la izquierda, esa es la vena mesentérica inferior. Entonces, la vena mesentérica inferior, le estuve mencionando que va a estar detrás del páncreas, uniéndose a la vena esplénica. Déjenme quitar parte del estómago para verla mejor. Quitamos esta porción del estómago. Esta es capa muscular del estómago. Vamos a quitarle todo esto, para así poder ver mejor el páncreas. Recuerden que el páncreas es un órgano retroperitoneal, y para verlo tenemos que quitar el estómago. Bien. Entonces, aquí vamos a encontrar esa vena. Mírala ahí. Esa es la vena esplénica. Si quitamos el páncreas, de acá, vamos a poder ver que detrás del páncreas está la vena esplénica. Miren, esa estructura es el conducto pancreático principal principal que les mencioné. Entonces, el conducto pancreático principal, o conducto de Wilson, se une al conducto colédico, que es esto verde que se ve acá. Es el conducto colédico. Y termina en la segunda porción del duodeno, que es la papila duodenal mayor, o carúncula mayor. Esto está interesantísimo. Entonces, vamos a quitar acá el páncreas, que es lo que queremos evidenciar detrás de él, que es esto, la vena esplénica. Y miren la mesentérica inferior, cómo desemboca en la vena esplénica. Bien, eso es lo que yo quería mostrarle a ustedes. Y ahí podemos evidenciar la vena porta, cómo se ha formado. Esto. Entonces, también podemos aprovechar y mostrarle los elementos del pedículo hepático. Elementos del pedículo hepático. Miren acá. Le mencionamos acá el conducto colédico, que es el elemento que se encuentra anterior y a la derecha de la vena porta. La vena porta es el elemento más posterior. Y anterior y a la izquierda vamos a encontrar, mencionamos, la arteria hepática propia. Vamos a colocar acá para evidenciar la arteria hepática propia. Vamos a ver de nuevo. Ahí. Entonces, estos son los elementos del pedículo hepático. Déjenme quitar parte acá del epiplón menor, que es esto, o aumento menor. Y ahí le llaman a esta porción ligamento hepato-gástrico. Ahí. Se ve nítido. Miren. Estos son los elementos del pedículo hepático. Anterior y a la izquierda, esta es la arteria hepática propia. De acá, de la hepática común, sale la arteria gastroduodenal, que es esta. Bien. Arteria gastroduodenal, miren ahí, justamente detrás de la primera porción del duodeno, acompañando al conducto colédoco. Es el colédoco. Entonces, ese conducto que se ve acá, miren, vamos a darle un acercamiento mejor. Ese conducto que se ve acá, el conducto cístico. Ese conducto cístico, le señalamos este otro, que es el conducto hepático común. Y miren allá arriba, ahí vamos a evidenciar los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Ya. Eso es a nivel intrepático, ya lo que está más internamente. Pero ahí es que comienzan la vía biliares extrahepática. En eso es conducto hepático, derecho e izquierdo. Aquí podemos evidenciar también incluso las ramas de la hepática propia. Esta acá es la arteria de los conductos biliares también podemos evidenciar parte de la arteria cística que iría de la arteria hepática propia hacia la vesícula biliar. Miren. Ahí podemos ver algunos elementos vasculares importantes. Bien, eso es lo que yo quiero mostrarles a ustedes con relación a la anatomía de una manera diferente como ustedes pueden estudiarla. seguimos aquí viéndolo de manera bidimensional. Aquí podemos mostrarles el riñón derecho. Esto, la cara anterior del riñón derecho se va a relacionar con la segunda porción del duodeno. Este también le va a hacer una impresión al hígado, específicamente al óvulo derecho. Aquí podemos evidenciar el cuerpo del páncreas que es esta parte, cuerpo del páncreas. Y justamente recuerden detrás del cuerpo del páncreas vamos a encontrar tanto la arteria como la vena esplénica, que son elementos posteriores. También podemos evidenciar acá el riñón izquierdo, su parte superior, esta es la glándula suprarenal izquierda, aquí la glándula suprarenal derecha. Esto acá es parte ya del cuerpo del páncreas, la parte distal, y esto aquí es la cola del páncreas. Del páncreas, la única porción que es intraperitoneal es la cola, señor. También la cola se va a relacionar con el hilio esplénico, es decir, el hilio del bazo. Aquí podemos ver las dos estructuras que mencionamos anteriormente, esto acá es la vena mesentérica superior y aquí la arteria colica izquierda, la rama ascendente. Ahí ayudan a formar un arco llamado arco vascular de 3, que viene siendo el adosamiento de la vena mesentérica superior, que es esta, y esta rama que se ve aquí es la arteria colica izquierda, específicamente la rama ascendente, que es una rama colateral de la arteria mesentérica inferior. Entonces, esta relación acá también, la arteria mesentérica inferior se va a encontrar justamente debajo de la tercera porción del buodeno, delante de la tercera porción del buodeno, los vasos mesentéricos superiores. También detrás vamos a encontrar la arteria ultra-abdominal y la vena cava inferior. Esos son los elementos que podemos evidenciar a este nivel. ¿Entendido? Esto acá es colon descendente, esto es colon ascendente, esto es parte del colon transverso, también colon transverso. Aquí vamos a encontrar la flexura cólica izquierda o flexura esplénica, y de este lado la flexura cólica derecha que también se relaciona con el riñón derecho, a ese nivel, y tener importante que se va a insertar ahí la estructura llamada megacolon, llamado mesocolon. El mesocolon transverso se inserta en la cara anterior del riñón derecho del duodeno, la segunda porción específicamente, la cual la divide en una porción supramesocolica y una inframesocolica, delante de la cabeza del páncreas, cuerpo del páncreas y así sucesivamente, hasta llegar a la cola del páncreas. Esa es la inserción del mesocolon transverso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de esa inserción del mesocolon transverso? Que ese mesocolon transverso divide la cavidad peritoneal mayor en dos partes, una porción supramesocolica y una porción inframesocolica. La porción supramesocolica estará a su vez subdividida en tres partes. Vamos a tener una parte central conocida como región celíaca y valga la redundancia, ahí tenemos el tronco celíaco y dos partes laterales, derecha e izquierda, conocido como cerdas sufrénicas, derecha e izquierda. Las cerdas sufrénicas, derecha e izquierda, van a estar justamente por encima del mesocolon transverso y por debajo del diafragma. Esa es en cuanto a la región que encontraremos a ese nivel. También, algo muy importante y es que la parte central, aquí esto, es que le denominan región celíaca y las partes laterales serían las cerdas sufrénicas, derecha e izquierda. Esta es la derecha, esta es la izquierda. Ya la parte inframesocólica o región inframesocólica que sería acá dividida por esta estructura que es la raíz del mesenterio, lo va a dividir en una porción supramesentérica derecha y una porción inframesentérica izquierda. ¿Entendido? Eso es importante tener en cuenta ya para la división de la cavidad peritoneal. Más adelante en otros videos podemos explicarle eso. Vamos a seguir viendo algunas estructuras acá en el atlas digital para terminar con esa parte. Bien, con relación a eso que estuvimos mencionándole de la diferente estructura del tubo digestivo, vamos a ver acá que el estómago, miren ahí, estará fijado al hígado a través del lomento menor o el piplón menor que es esta parte que se evidencia acá. Ese piplón menor tiene dos porciones, tiene una porción que es esta, la porción se llama ligamento gastrohepático y tiene otra porción que es importantísima que es donde va a contener los elementos del pedículo hepático que es el ligamento hepatodudenal. El ligamento hepatodudenal va a contener los elementos del pedículo hepático por eso no se puede romper esa parte ni cortar, tener en cuenta eso. También con relación acá, déjame quitar el diafragma de ahí para ver mejor el estómago ahí se ve mejor y detrás de él recuerden vamos a tener el páncreas detrás del estómago y hay una cavidad ahí que se llama cavidad transcavidad de los epiplones o bolsa mental vamos a quitar la parte ósea para evidenciar mejor esas estructuras como por ejemplo ahí podemos ver parte de la cola del páncreas déjame quitar los vasos sanguíneos también para tener mejor visión con relación a esas estructuras miren acá entonces quitamos el estómago de nuevo que no es el tema de hoy para poder evidenciar parte de el complejo pancreato duena o duodeno pancreático estas son las distintas capas que tiene el estómago que estamos retirando y vamos a terminar acá quitando esto déjame quitar estos vasos sanguíneos de aquí para así tener mejor visión miren acá ahí podemos evidenciar si queremos quitar parte del parenquima del páncreas ahí podemos evidenciar ya como va desembocando déjame ver si se ve la parte interna del duodeno para mostrarles la papila duodeno mayor y menor en la segunda porción del duodeno vamos a tratar de verificar si se puede ver eso duodeno bien entonces aquí se ve nítido vamos a quitar de ahí esto que es el colon transverso que no me interesa tampoco me interesa esto bien esto es internamente en el duodeno miren acá esta es la papila duodenal mayor o carúncula mayor también conocida esta parte papila o carúncula mayor y esto que se evidencia aquí arribita es la papila duodenal menor o carúncula menor ahí desemboca ese conducto que se ve acá conducto pancreático accesorio o conducto de Santorini y este aquí es el conducto pancreático principal o de Wilson vamos a quitar este vaso sanguíneo acá entonces ahí vamos a evidenciar esas estructuras así que señores hasta aquí este video espero que les haya gustado no olviden suscribirse a nuestro canal activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos vemos en una próxima el doctor no se tuvo con ustedes déjenme en los comentarios qué les parece este tipo de repaso